Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los clásicos de la NES o de la Famicom japonesa, que es una de estas consolas que todavía no habíamos tocado en la sección y que yo tengo muchísimo cariño. Como no, hablamos de uno de los inigualables, uno de los mejores juegos de Capcom de aquella época, Megaman, o en tierras niponas se conoce como Rockman. Vamos a analizar un poquito esta primera entrega, el inicio de una franquicia con muchísimos títulos y que ha tenido mucho éxito, que muchos fans están todavía pidiendo que salgan nuevas entregas, no como ese Mighty número 9 que a todos nos ha decepcionado bastante, a pesar de guardear la esencia. La historia de Megaman se remonta al año 87 cuando Capcom nos presentó la aventura de este pequeño robot, que fue programado por el Dr. Light junto a otros 6 robots con la finalidad de ayudar a la humanidad. Luego vino el famoso malvado Dr. Willy, el cual reprograma a este robot con la idea de conquistar el mundo. Megaman es un juego bastante simple, en el cual manejamos un pequeño robot que tiene varios movimientos, saltar, disparar y unos movimientos laterales y subir escaleras arriba y abajo. Aún así esto lo hace un juego muy adictivo, ya que según vamos avanzando y vamos eliminando enemigos, Megaman va absorbiendo distintos poderes de estos, lo cual le dotan de nuevas armas. Comenzamos con el Plasma Cannon, que es la típica bola que todos conocemos de Megaman, y vamos avanzando a poderes de fuego, hielo, unas tijeras... La verdad es que tiene una variedad bastante amplia. Como os he dicho al principio, Megaman fue creado junto a otros 6 robots, los que son conocidos como los Robot Master, cada uno de ellos es el boss final de una de las 6 fases del juego, y luego hay una séptima, la última, digamos, que es donde nos centramos al Super Doctor Maligno. Cada una de las fases consta de unos sprites completamente distintos, que las diferencian unas de otras con bastante notoriedad, pero lo más importante es que la dificultad del juego es bastante progresiva, lo cual ha convertido a este Megaman 1 en uno de los títulos con mayor dificultad del sistema. Como ya sabéis, Megaman, o como se le conoce en tierras niponas, Rockman, allí es un ídolo de masas y por lo tanto los coleccionistas no estamos muy de enhorabuena a la hora de conseguir uno de estos títulos en su versión original. Este cartucho del que estamos hablando en concreto, Megaman 1, tanto en su versión de NESPAL europea o en su versión de Famicom, supera con creces el precio del medio, de los títulos del sistema. Si lo buscamos ya con caja de instrucciones completo estamos hablando de varios cientos de euros. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un rato agradable y como siempre nos vemos en las redes sociales y muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!